¿Qué es la traductora de Carlos Pujol? Me gustaría recordar la faceta de Carlos Pujol como traductor de poesía, especialmente como traductor de una autora, de Emily Dickinson, en la que excelió, y especialmente esta autora porque las versiones de Emily Dickinson, a veces he pensado que en versión de Carlos Pujol ganaban. Ese poeta que a la vez es traductor y que consigue convertir la traducción en una nueva obra de arte.